Buenas noches, mi nombre es Julián Derío Tobar, orientador del área de ciencias naturales en la institución educativa técnico-industrial de la ciudad de Popayán. Mis estudiantes y la propuesta de ellos fue seleccionada entre las propuestas de Piensa en Grande. ¿Qué me ha dejado Piensa en Grande? Piensa en Grande me ha dejado un conjunto de herramientas pedagógicas que he podido vincular con las temáticas del aula, permitiendo dinamizar las clases y mejorar la motivación de los estudiantes frente a los temas. Lo otro importante dentro de los técnicos, permitió la organización de los trabajos en equipo, lo que nos ayuda a una mejor vinculación con el mundo laboral. En el mundo laboral el trabajo en equipo es bastante importante. Algo que sí deja y bastante importante es el arraigo frente a sus propuestas. Hoy tuvimos la Feria de la Ciencia y los docentes y compañeros notaron el arraigo que tienen a las propuestas, la importancia que le dieron a ellas y la manera de exponer. En la vida personal me deja, es una caracterización de la población. Hay unos proyectos que vinculaban comunidades LGBTI que para mí eran desconocidas dentro de la institución. Esto me permite caracterizar y conocer más a fondo los problemas sociales que tienen los estudiantes. No solamente son estudiantes que se sientan y los vemos solamente ahí como estudiantes, sino que empezamos a ver los problemas sociales con los que ellos llegan a la institución. Satisfacción, pues para haber logrado este reconocimiento de nuestra propuesta y un incentivo para mostrarle a los docentes que son ajenos a estas nuevas herramientas pedagógicas y recordarles que estamos educando a estudiantes de un nuevo siglo y que nos vinculamos siempre a pedagogías tradicionales y estos niños y estos muchachos son de un nuevo ciclo. Muchas gracias, agradezco a Telefónica por ayudarnos a vincular a estos programas y que continuemos así en años venideros. Muchas gracias.